Acuérdate, no te acuerdas ya, del nido aquel Artista vallenato con excelente vigencia No sé si esta sea la forma de decirte Que la vida Una de las mejores voces del vallenato de despecho Cuando me dejaste, quedé tan solo Así como su estatura, así es su gran talento al interpretar canciones que aún hoy día son éxitos El amor por la música de Eber Vargas comenzó prácticamente desde su primer día de nacido, en Valledupar Ya que fue en medio de Parranda, al llegar a este mundo el primero de enero, su gran talento se vio demostrado desde su niñez Pasado el mediado de los ochentas, su amor y pasión por la música se ve en evidencia clara, ya en sus años de colegio Presentándose en cada acto que se realizara, conociéndose con el apodo de El Cantante del Colegio La verdad me siento orgulloso, feliz, contento de todo este proceso musical desde el año 96 Porque ese año marcó mi historia musical, de aficionado a profesional La mamá de Eber no quería que por nada del mundo su hijo se fuera a inclinar por la música Ya que este oficio lo conllevarían a los excesos en alcohol, rumbas y mujeres Ella quería que fuera un profesional en cualquier otra rama Después de terminar su bachillerato y para darle gusto a su señora madre, comienza sus estudios en ingeniería de minas Inclinándose en tecnología en carbón, buscando que al terminar tuviera un trabajo fijo En las grandes empresas de carbón ubicadas en la costa norte colombiana Empecé a pensar en otras cosas ante un público más grande Cuando uno estaba aficionado, está luchando por llegar Cuando uno llega a una casa disquera y ya ve que un mercado grande lo va a recibir Ella es preocuparse y hacer las cosas mucho mejor Aún cuando estaba estudiando, en ningún momento abandonó su música Pues continuaba practicándola y se perfeccionaba Inclusive se le escapaba a su madre en las noches para irse con los amigos a dar serenatas Regresando en las madrugadas para minutos después irse a trabajar con su mamá en el puesto del mercado que tenían Si te di mi cariño, lo di sin condiciones Pisando la década de los noventas y de manera más pública Participa en festivales vallenatos, ya fuera en Valledupar Y en municipios pertenecientes a esta misma región Con canciones inéditas, ganando varios de estos festivales Y sobre todo ganando mucha popularidad Y se animó a formar su primera agrupación vallenata Fuerza Vallenata en el año de 1994 Si hay un estilo que marca, gracias a Dios Bueno, tenemos identidad, es una ventaja Es una ventaja porque una voz ya marca un nombre también Escucha mi voz, el que la identifica de una y dice Este es Eber Vargas Entonces ya estamos precisamente con esto Y hallamos 22 años de lucha que no nos ha sido fácil La verdad yo no conocía un estudio de grabación Me hice como todos los cantantes de la música vallenata Empíricamente Pero valía más el corazón y las ganas de salir adelante Que los temores Recuerda Eber Dos años después, por recomendación de varios expertos Y amigos en el mundo del vallenato Eber participó de una audición para ingresar a la agrupación vallenata Llamada Los Gigantes del Vallenato Quienes estaban buscando un aire nuevo para su agrupación Y con todo su talento Vargas Se quedó con el lugar por el que habían pasado Kizzy Calderón Elío Osorio Y Luis Miguel Fuentes Bueno, después de estar con esta familia musical gigantes del vallenato Eso tiene que estar ahí En mi historia musical Fueron casi 8 años con ellos 7 trabajos discográficos Cada álbum se desprendían 5, 6, 7 canciones Con la gran dupla formada entre Iván Calderón en la producción Y su hermano Hugo Calderón Y Niki López en el acordeón Logró darle su toque a los gigantes Grabando 7 trabajos discográficos Como Con altura Pisando fuerte Por un buen camino Y otros más Hasta el año 2002 Que se queda en esta agrupación Sin más ni más Me cambiaste por otra ilusión En esta época El mismo Eber comenta Que siempre le gustó cantar música romántica Inspirándose en el desaparecido Rafael Orozco Y a pesar de muchas críticas que recibió Se decidió por el género romántico Teniendo grandes competidores Como Nelson Velásquez Alex Manga Jesús Manuel Estrada Amin Martínez Giancarlo Centeno Y otros tantos artistas Que en sus respectivas agrupaciones Su desempeño en el vallenato romántico Era demasiado notable Después de haber terminado con ellos Yo decidí hacer mi propio nombre Ya sentía la necesidad Y sabía que venía alguien Como Daniel Calderón Que lo estaba haciendo súper bien Había aprendido mucho Con Iván, su papá Eber Vargas Con más de 40 éxitos En los gigantes del vallenato Su nombre se dio a conocer Con una fuerza inmensa Que lo llevó a tomar la decisión De lanzarse como solista En un comienzo Iván Calderón no le acepta la renuncia Pero un poco después Y ante la insistencia de Eber De querer empezar su propia historia Lo apoya Y le desea lo mejor En su nueva faceta Eber se sentía tranquilo Al dejar los gigantes Ya que Daniel Calderón Hijo de Iván Había aprendido muchísimo De las enseñanzas de su padre Y venía haciendo un buen trabajo Para ocupar de manera definitiva El lugar dejado por Vargas En el año 2004 Eber Vargas Inicia su nueva faceta Como solista De la mano del acordeonero John Lozano Con quien había tenido Conversaciones previas Y quien es recordado Por haber iniciado Desde muy chico Al lado de la intérprete Vallenata Adriana Lucía Pensando en el camino Que iba a seguir Ya sin tu mirada Su primer trabajo discográfico Fue Identidad Propia En el que arranca Con un gran éxito Como Aquel Amigo Y Otro Más Bajo el título De Soy Colombiano Dándole la vuelta al mundo En el que se promociona El Festival Vallenato Yo pienso que uno cumple ciclos Ya yo lo había pensado Yo le dije Iván, Iván Él no quería que yo me fuera Porque estuviera junto a Daniel Ahí para ese proceso Pero ya yo tenía en mi mente Y tenía algo hablado Con John Lozano Que ahí sí entra la parte de él Ya habíamos parrandeado Habíamos hecho cosas Aparte de los gigantes Lleva un poco más de 25 años De carrera artística Tanto en agrupación Como solista Y asegura que el 70% De su repertorio Está dedicado al despecho Del que dice Que es uno de los principales motivos Para que las personas Escuchen y disfruten De la buena música vallenata Hoy mi corazón Espera en la puerta por ti Hace varios años Estaba bastante apegado a la bebida Y lo hacía tan continuamente Y de manera tan abundante Que lo llegaron a apodar Beber Vargas Hasta que notó Que su carrera no iba Para ningún lado Si seguía con esa rutina Entonces se enderezó su camino Y continuó trabajando Arduamente por su carrera Para mantener vigente Y exitoso Entonces yo le dije John El día que ya yo no esté Con Gigante Tú vas a hacer Como fórmula en el acordeón Entonces él dijo Listo Él estaba con los chiches En esa época Durante esos 8 años Que yo realicé con Gigante Y ahí yo dije Bueno Ya siento necesidad De formar mi propio nombre Cuando elige los temas Para un álbum Hace primeramente Una preselección Con varios compositores Luego analiza Qué es lo que más Está ocurriendo En su entorno Unos enamorados Otros despechados Otros de amistad O de alguna situación Escoge cada tema Con cuidado Y en la selección final Un proceso que dura Varios meses Casi un 80% Del día de Ever Vargas Se mueve alrededor De la música El resto lo comparte Con su familia Y amigos Donde busca de ratos De esparcimiento Y entretenimiento Y le dije Bueno John Ya estamos dispuestos Dijo no listo Ya también estoy Más que dispuesto Empezamos a pensar En un álbum musical La canción Que marcó mucho La historia De Ever Vargas Como solista Porque fue el primer tema De lanzamiento Y se pegó No solo en Colombia Sino en otros países La vigencia Que ha mantenido Hasta este momento Se resume en la experiencia Disciplina Profesionalismo Cuidado con el que Ha llevado el día a día De su carrera Y el amor Y la entrega Que le pone A lo que hace Ese es el secreto De su vigencia Han existido Momentos duros Dentro de su carrera Artística A veces las cosas No han funcionado Pero no ha decaído Y ha sido un guerrero Y se ha levantado Con más fuerza Uno de esos momentos Fue el deceso De su padre Lo cual como es lógico Significó demasiado Para él Pero siguió en avance Para continuar Con su carrera A mi me dolió demasiado Yo no quería irme Sentí en mi corazón Que era otro De los sueños Que quería cumplir El primer sueño Era grabar Y lo logré Yo iba solo Por una canción Yo dije Si yo grabo un tema Tengo como decirle A mi familia A mis hijos Que yo grabo un tema Y este es Algo que es para ellos Que su papá Logró llegar Aconseja A los nuevos artistas Que se entreguen De corazón Que siempre van De la mano de Dios Que no crean Que nada es fácil En la vida Todo tiene que ser luchado Que sean muy perseverantes Siempre gustándoles Todo lo que hacen Yo los vi sonriendo juntos Cantando y bailando Ever Vargas mantiene Un profesionalismo Bien definido Un talento Que parece inacabable Y con el que sigue Agradando al público En sus excelentes temas También hasta decir Ya no más Acuérdate Y a ti ¿Cuál faceta te gusta más De Ever Vargas? En los gigantes del vallenato O como solista ¿Cuál ha sido tu canción favorita De este artista? Déjanoslo saber En los comentarios